Bien Osvaldo, se preparan para el segundo tiempo los jugadores. ¿Hay cambios en Sarmiento, Pipo? No señor, no hay cambio, todo igual que la primera parte. ¿Y en la Lepra, Mendozina, Julián? Mismos 11, Toledo y Brito Sojeda, los únicos amonestados. Seguimos en el fútbol para todos. Serrear U2, Sarmiento 0, Independiente, Rivalavia, Sirio. La saca Aguilar, después de Yuvalet. Adelante Ceruti acompaña el delantero Cuevas. La marca es de Ariel Agüiro, que despeja. Saca el levanta porque la desvió Cuevas, que le corresponde al equipo visitante. Lo va a tomar Albacete. La pide en la cabeza Longo. Adelante corre Piri Salves, tomado por Tuker. La cubre el uruguayo. Longo después, marcado por Aguilar. Longo que insiste. Se va de Yuvalet a Torra, marcha el zurdo para buscar el remate al arco. Longo es una jugada sensacional. Lo cruza del legado, levantó Longo para que patee. Brito Sojeda que tiene el gol. Brito Sojeda salvó Tuker a Sarmiento. Después de una jugada fenomenal, monstruosa de Longo. Sí señor, por la izquierda. Longo tiene que aparecer mucho más. Desapareció. Después se jugó Tuker para salvar el golpe que iba a convertir Brito Sojeda. De arranque salió con todo el equipo mendocino. Falta de Garnier sobre Quiroga. Hay palabras en el arranque del segundo tiempo desde el Bosco, Julián. No, muy tranquilo el entrenador. Recién se enojó mucho Quiroga. Ahí estaba la jugada. Qué bien lo tapa Tuker. Se juega la vida cuando Brito Sojeda entraba solito por la media luna. Surge Piri Salves. El desvío en delgado. Le queda para Ferradas. Arranca Mauricio. El capitán de Independiente Rivalavia de Mendoza. Abre para Quiroga buscando un centro. Propone para Longo. Despeja Aguilar a tiempo. El rebote para Toledo. Insiste Longo. Arrancó decidido en el segundo tiempo Independiente para ganarlo en Junín. Albacete que propone. Escala marcado por Asil. La lleva Longo. Coloca un centro. Devuelve Tuker. La baja Cuevas. Pica en la derecha Ceruti. En la izquierda quiere jugarlo. Vido. Ceruti para proponer. Lo puede Renzo Vira. Cambia de paso Ceruti. Infracción y tiro libre para Sarmiento. ¿Nos está viendo Humbertito, Pipo? Sí, señor. A punto de salir para la cancha desde Mendoza para ir a ver Goloy Cruz, San Lorenzo. Humbertito Grondona siguiendo su transmisión. Uno de los maestros para quien habla en cuanto a la profesión. Aunque parezca mentira, Humberto sabe mucho de comentarios. Preguntale dónde fue la primera transmisión a Vari, me dijo. En la cancha de Vélez. Un partido que jugaba Racing y él hacía de comentarista. Estamos practicando. Se viene con todo Ceruti. El centro de Garnier lo tiene. ¡Oviedo! ¡Ayala! Es el arquero. Y la seguridad para la lepra mendocina. Atacó Sarmiento. Recuperó a Ayala. Llegó Oviedo. Sí, señor. El ida y vuelta. Ahí está Ceruti siempre llegando. El centro atrás. Llega Oviedo solo. Le pega el cabezazo. Complicado para el arquero porque pique. Despica el suelo el cabezazo. Bien a Ayala que empieza a ser figura también. Me gusta. Ida y vuelta. Así tiene que ser el partido, Mari. Arranca Zil. Lo puede Longo. La izquierda se desprende. Oviedo acompaña a Garnier que es muy vertical para atacar y para defender. La pareja Garnier lo cruza Walter García. En la izquierda puede pasar también el lateral Fernando González. Se confunde Garnier que después se rehace. Es un león Garnier. Después toca Ubalé para Fernando González. Ubalé de nuevo en la organización. Pica al vacío Ceruti. Va a perder Agüero contra él. Pon el cuerpo Ceruti. Es buena para Sarmiento. Bien el gol. Adentro Cuevas. Enganchó Ceruti. El centro. Despeja Vera. De aquella para Oviedo que propone. La regala con Walter García. Se pasa a Garnier. La recupera a Zil. Lo acompaña Aguilar. Lo marca Piri Salves. Falta del uruguayo que le corresponde a Sarmiento. El segundo tiempo es más dinámico y liberante que toda la parte inicial. ¿Qué te parece? Salieron los dos ida y vuelta. Un agradecimiento a la gente de 1980. El restaurante aquí. El gran Suardin, Abone. Dos jugadores de fútbol. Uno en Flander. El otro en el argentino B. Un fenómeno como siempre. Aquí se viene Sarmiento. Se pone el ida y vuelta. Y vemos que arrancó este segundo tiempo como decía Bari. Totalmente diferente. Los dos quieren ganar aún más todavía. Le tengo fe de arriba a Delgado para Sarmiento. Marcado por Renzo Ovira. Impacto de Oviedo. La impulsó para la llegada de Garnier. Despeja Longo. La va a correr Ferradas. Lo encima Fernando González. Gira Ferradas que jugó en el fútbol ecuatoriano. Bueno, cierra los caminos Delgado con su compañero Aguilar. Largo impacto buscando a Cuevas. Lo marca Walter García. Mano de Cuevas. Tiro libre para Independiente Rivadavia. Está llegando a jugar Deportivo Quito esta semana en Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Sabés que en algún momento se llamaba Deportivo Argentina? Claro. Y por eso hay banderas celestes y blancas. Sociedad de Argentina era el nombre del equipo que hoy dirige Rubén Darío Insúa. Sí, señor. Y que tuvo como ganador de algún campeonato a Isky hace poco tiempo. Y aparte fue técnico manager el gato Daniele, que nos está viendo el técnico de Deportivo Morón. Despeja Garnier. Intenta Cuevas. Contesta Rizzo Vira. La cubre Tuker. La recupera Ischuk. Está jugando Ruscullera. Él es jugador de Tigre en Deportivo Quito. Sí, señor. La saca Aguilar. En el medio pica Asil. El rebote, el longo. Mano, dice Laverni, a instancias de Rubén Bustos. Y estiro libre para Sarmiento. La gente de Info Canalla y Hernán Díaz nos acercan la formación de central para enfrentar a Douglas. Caranta, Ferrari, Valentini, Casteglione, Jacuzzi. Encina, Gagliar, Dineri, Domínguez, Lagos, Medina y Bracamonte. Qué bueno, ¿no? Que a un técnico no le está yendo tan bien como Russo. Mantengan el proyecto. Bien por la dirigencia, por la gente que lo apoya. A un muy buen técnico que es Miguel Ángel Russo. Tiro de esquina a cargo de Oviedo. Jugarán el Vivi, González y Aranda. Arriba para Douglas mañana, ya nos van a contar. No juega el Bate Aranda, va Alba. Viene Tucker, el rebote en Garnier. El que revienta es Brites Ojera para Independiente Rivadavia. Una pinturita, ¿no? Sí. El que cierra es Fernando González. Saca de costado de Independiente Rivadavia. Lo va a hacer Walter García. Douglas sería con Álvarez, Marco Longo, Gioda, Diego González, Senegalés o Achucarro, la duda. Más alevato, Barreto, Cavalucci, Elvidi, González y Alba. Cavalucci llegan en segundo tiempo contra Gimnasia. Se inserta desde el comienzo para el equipo de Omar Jorge. Además es el goleador del equipo, Cavalucci. Falta de Piri Salves. Arribado, Garnier, ¿no? Sí. La mete Yuvalet. Pretende jugar Ceruti. Gira contra Walter García. Adentro la quiere Cuivas. Roba sin falta para Independiente Rivadavia. Walter García. Pase profundo buscando a Ferradas. La quiere Piri Salves. Atento, Tuker. Sin embargo, hay falta para la Berni, la anterior, Marco. Y le corresponde a la lepra Mendocina. Derribado Piri Salves. Endura Cambio parece que habrá varios cambios para el lunes también. Al menos cuatro. Sale Quintana del equipo. Parece que juega Buse. Va a jugar Rodilio Barramuspe que va a debutar. Finalmente como central porque Leop nos había contado que lo iba a utilizar como lateral por la derecha, como en unión. En lugar de Boubier, entra Ramuspe y sigue en la derecha Mancinelli como lateral. Le queda el remate a Longo para patear con Piri Salves. Cierra sin embargo Aguilar para Sarmiento. Después de la derrota, Leop se fue unos días a Ecuador, ¿no? Sí, y atentos porque en la semana hizo fútbol Matías de Federico. No desde el arranque, entró en el segundo tiempo, empezó para los suplentes, terminó para los titulares. ¿Va a ir al banco? Es una posibilidad. Hace dos o tres partidos que ya está para ir al banco y no lo está incluyendo. Saldrá desde la valla Lucas Ichuk. Para Sarmiento. Anote Vary Boca unidoso para recibir a Patronato. César Gómez, Mustafá, Aguim Cerbaroni. Quinteros, Ramírez, Fresotti, García, Ríos y Toledo. El equipo que dirige el magistral Indio Ortiz. Con la asistencia permanente del mendocino Sergio, uno de sus representantes que además sabe mucho de fútbol. Porque fue entrenador en la provincia que representa, por ejemplo, a Independiente Rivadavia. Saque de costado que tomará Aguilar. La pide por el punto del penal Cuevas. Ceruti, el centro para la llegada de Oviedo. No va a llegar Garnier. Lateral que le corresponde a Independiente Rivadavia. Lo va a tomar Walter García. Del Bosco está enojado con quién, ¿con Toledo? Con el partido en general, sí. Ahora le da indicaciones a todos, Pablo. García, Quiroga, la lleva para Toledo. Levanta Walter García. Devuelve Tucker para Sarmiento. Arriba el lateral. Fernando González. Revienta Walter García. Saque de banda para Sarmiento. Hoy ganó Olimpo el equipo que dirige Walter Perazzo. Goleó a Banfield en el Florencio Sol a 3 a 0. Anoche, gimnasia de Cucuy. Superó a defensa 1 a 0. Con gol de Vergés, ¿eh? Sí, el buen equipo que dirigen Mario Gómez y Rory Bertolini. Y Chicago superó al Instituto en Córdoba 3 a 2. Con dos del vigente en combustible, Gomito Gómez. Otro de Farías, ganaba 3 a 0. Ahora te cuento cómo es el punto de instituto. El de Farías fue una bomba de 30 metros, pero fuera del área. Qué momento de Gomito Gómez, 37 años, conductor, goleador, fundamental en el fútbol de Chicago. Y en Instituto convirtieron Bazán y Velázquez. Cuarto gol en dos partidos para Velázquez, que convirtió 3 frente a Defensa y Justicia la semana pasada. Tiene 7. Sí, González. Falta del delantero Cuevas contra Renzo Vera. Tiro libre para la Lepra Mendozina, que con este empate llega a 18 puntos. Sí, señor. Y Sarmiento a 19. Claro, tiene 18, va a 19, producto de 5 triunfos. Este sería su cuarto empate y dos derrotas. Y nos quedaron los goles de Olimpo. Pablo Benítez, Bou y Moiragui de penal, el ex-Temperley. Arriba Piri Salves. Devolvía el central de Sarmiento, Tuquer. Me dice que era uruguayo, Moiragui. Jugó en Uruguay. Jugó un defensor y fue campeón. Sí, señor. Jugó contra Vélez, la Libertadores, el año pasado. La revienta Fernando González. Se esfuerza Cuevas. Primero Renzo Vera. La saca Agüiro. Complementa Toledo. La lleva Franco Quiroga. Está en la marca Fernando González. Quiroga aquí insiste. Cierra González. La mete Walter García. No va a llegar Piri Salves. En consecuencia, lateral para el Verde de Junín. Se viene el Campeonato Internacional Sub-17. Humbertito Grandona está con toda esa movida también. Sí, está trabajando muchísimo con eso. Sí, señor. Y el Sub-20 en San Juan y Mendoza, que se presentó el viernes pasado en el Hotel Intercontinental. Realmente va a ser fantástico. El Sub-17 en Córdoba y el otro, el Sub-20 en Mendoza. En Mendoza y en San Juan, en los dos estadios. Saca de costado Fernando González. Arriba para que la pueda dominar Cuevas. Se impone, sin embargo, Agüero. Recupera para Sarmiento. Yuvalet le mete el pase profundo para que Asil le gane el mano a mano a Longo. Se cierra Albacete. Asil para patear. Engancha, se tira Efe. Asil que intenta, corta después. Longo volvía a abrir esa ojera. Llegó para Albacete. Busca la contra Independiente Rivaravia de Mendoza. Llegando con Ferradas. Marca Tucker con infracción según la Berni, que le corresponde a la lepra mendocina en 10 de la parte final. Salió muy lejos Tucker. La manejó mal la contra, Asil. Hizo todo mal. Estaba solo primero y cuando se frenó, debió ver a Aguilar que pasaba por atrás. No lo vio. Tiró un centrito y perdió la gran oportunidad de la contra. Acobó de las pelotas Ferradas. Lo van a dejar a Walter García. Centro arco. Si llega para comprometer a Ixchuk. Adentro, Vera por el punto del penal. García buscando el área chica de Sarmiento. La mete García. Devuelve a Yuvalel. Rebote, beneficia a Ceruti. La adelantó y superó a Quiroga. Es rapidísimo Ceruti. Se la singeña Quiroga sin infracción. Ahora comete una falta que es en la tarjeta, Julián. A ver, a ver. Viene la Berni. Mano en el bolsillo. Saca Roja. Era para Roja. Vamos a verla. Parece demasiado castigo. Interrumpe un ataque que se va para el arco, ¿no? Ahí Quiroga lo va a agarrar. De atrás. No es para tanto, pero es de atrás. Me parece que era para Amarilla. Pero la Berni, que es diferente muchas veces. Entiende que va deslealmente y que para una jugada de gol. Se va Quiroga sin protestar casi. Los compañeros sí protestan con la Berni. Vamos a ver una vez más. Lo viene agarrando. Ahí lo cruza. Mal. De atrás. Pero me parece demasiado. Igual hasta aquí lo de la Berni había sido impecable. Y él entiende que hay deslealtad. Y golpe de atrás puede interpretar que tiene esa roja. ¿Y su alusión a la roja del Bosco o no, Julián? No, no, no protestó. Sí, los jugadores ahora de manera más calmada. Habla y dialoga con la Berni. El tercer expulsado en lo que va del campeonato para el Independiente Rivadavia. Ya se había ido Pirisalves frente al gimnasio de Jujuy. Igualte García frente a Rosario Central. Se entra a cargo de Oviedo para que aproveche Sarmiento que tiene 10, su rival. Atención con Delgado como siempre. También fue Tucker. Acompaña a Cuevas por el punto del penal. Sube Yuvalemas cerca de la pelota. Arriba viene Tucker. Delgado. Lo tuvo Sarmiento. Saque de meta. Para la Lepra Mendozina. Delgado está en todos lados. Está en todos lados. Ganan las dos áreas. Gran partido de Dani Delgado. Figura, símbolo del Deportivo Merlo. El centro de Oviedo que viene está pegando Oviedo en las pelotas paradas. Cada vez que fue la pelota arriba en el área de Independiente Rivadavia, cabece uno de Sarmiento. Confirmado de Federico. Va a estar en el banco frente a Atlético Tucumán para Huracán el próximo lunes. Qué grande. Vuelve un gran jugador de fútbol. La saca Ayala. La pide Pirisalves. La devuelve Tucker. Por acá Oviedo para manejarla. Lo toma Brites Ojeda. Se viene Pautazo. Yuvali. Se quedó quieto del bosco. Oviedo que la cambia para la llegada del futbolista Asil. Que mejoró mucho el rendimiento en la segunda parte. La corre Ferradas. Tucker. La recupera Longo. Que tendrá que hacer otro recorrido ahora. Ahí en la derecha. Ahora veremos si pone un hombre Independiente o si retrocede a Ferradas. Acá está el arquero Ychuk. Yo lo quiero ver a Martín Gómez. Que no jugó bien el otro día con Merlo. Pero para mí es de los mejores jugadores desequilibrantes. Los más desequilibrantes que tiene Independiente Rivadavia. Acá está Yuvali. El izquierdo Vido. Marcando Brites Ojeda para Independiente Rivadavia de Mendoza. Maniobra Yuvali. Cambión para la llegada de Asil. Cierra Albacete. Asil que intenta. Sin embargo lo detiene. Renzo Vira. Lo reduce Tucker a Ferradas. Se va a ir Pirisalves. Un cambio lógico. Comprensible. Ah, la, la. Para mi manera de ver el fútbol. Ah, la, la. Quizás no para la forma de entender lo de Osvaldo. No, no. La corre Asil. Albacete que recupera. Pirisalves. Revienta. Ayala. No fue de Longo. Cierra Aguilar. Sacás a la carta de gol. Pirisalves es el goleador del año pasado. Indomito Rivadavia subió una gran invasión. Y este equipo también. Tiene cuatro. Tiene cuatro en este equipo también. Es el goleador. Por eso. Es la carta de gol. Es la posibilidad. Estás rehusando ganar el partido casi. Podés perderlo. Vamos con el cambio, Julián. Bien, lo dicho entonces. Se retira el número nueve, Víctor Pirisalves. A la cancha, el número catorce, Martín Pautazo. Cuando quieran, la formación de Huracán para el lunes. Se va, no con bronca, pero sorprendido, Pirisalves, ¿no? Vamos con el globo para el lunes contra Atlético Tucumán. Islas, Ceralarquero, Mancinelli, Ramuspe, Domínguez y Sotelo. Buse, Gallegos, Barrientos, Martín en la joya, Milano y Vega. Pautazo a la cancha por el uruguayo Pirisalves. Saca Walter García con las manos para el conjunto mendocino. La pide en la cabeza Brites Ojeda. Lo acompaña Toledo. Emerge Garnier. La regala Toledo. Mete Yuvalel. Le queda para Ceruti. Engancha contra Brites Ojeda. Trastavilla se recupera Ceruti. Lo reduce Vera. Pautazo. Ahora con Marcos Brites Ojeda. Sale para Albacete. Llegando Longo. Cierra Aguilar. Longo que insiste. Adentro la pide. Ferradas. Remonta la cancha para Independiente. Toledo propone contra la marca de Garnier. Llega otra vez Longo. Sube Albacete. Frente a él Aguilar. Saca de meta para Ichu. Si no llegan los volantes va a ser muy difícil que se acerque Independiente Rivadavia con Ferradas. Que es punta pero que a veces se tira atrás. Prácticamente ha dejado cuatro goles de Sarmiento solito con Ferradas. No me gustó el cambio. Intenta Ceruti. Marcado por Agüero que le gana. Arriba el zaguero de Independiente Rivadavia. La peina Brites Ojeda. Recupera a Yuvalet. Aparece en la escena Aguilar. Adentro la quiere Cuevas. Avanza para dominarla. Asil. Ahora con Yuvalet. Oviedo. Asil. Aguilar marcado por Albacete. Falta del lateral. Y le corresponde al equipo de Junín. Un saludo. Nos está viendo el manager de Aterio de Tucumán. Miguel Abondándolo. Daniela, su señora. Ha cumplido 50 años. El dirigente tucumano. Se viene la primera modificación en Sarmiento. A la cancha con el 16. Ingresa el juvenil Facundo Albaqui. 20 años él. Se retira el 11. Juan Manuel Asil. Albaqui es surgido de las inferiores de Sarmiento. Tuvo un paso fugace por las inferiores de Palmeiras en Brasil. Y retornó nuevamente a Sarmiento. Asil tuvo una buena. Se mostró siempre solo. Tuvo espacio. Después la manejó mal. Centro de Oviedo para el verde de Junín. Espera a Tucker. Acompaña a la izquierda Cuevas. Sube Garnier. Arriba a la barca. Afuera Albacete. Salta. Renzo Vera le queda para Tucker. Acá se prepara para patear Ceruti. Engancha el delanterio. El impacto para Tucker. Ayala. Dándole seguridad a Independiente. Sigue ganando. Ganó Delgado. Primero era Tucker. De arriba ha ganado siempre los juninenses. Ha desaparecido. Recién aparece después de 10 minutos Ceruti. Por eso a Sarmiento le cuesta llegar también. Porque el 7 no es habilitado convenientemente. Allá la que busca la posición de Ferradas. Salió Pirisalves. Para que ingrese Pautazo. Sube Toledo. Ferradas de vuelta. Cierra Fernando González. Marca. Delgado para apoyarse en Oviedo. Como conductor tocó para la subida de Albaqui. Pautazo. Albaqui que mete. Recupera Pautazo. Sale con Ferradas. Lo custodia Fernando González. El pase de García que prospera para Brites Ojeda. Llega Toledo. Offside de Pautazo. Tiro libre indirecto para Sarmiento en 18 del segundo tiempo. Se activan todos los contactos en todo el país con el tema de las formaciones. Se llega la de Aldocibi para recibir a Ferro Carril Oeste. Ataja Bulacio en reemplazo de Campodónico lesionado. Lamberti. Nacifeca. Jaravilla. Zunino. Galván. Briones. Errón. Malcorra. Ramis. Y Guerra. El agradecimiento para el colega Gastón Lubrán. Y Hernán Río también. Pone dos puntas este Tequirós. Tiene que ganar, ¿no? Arranca con todo Aguilán para colocar un centro. Se escapa de la marca de Longo. Tampoco puede Albacete. Ayala. Segurísimo. Confiable. Solvente en su área chica. Hasta este cambio independiente de Rivadavia quería ganar el partido. Ahora tiene que llegar tocando con mucha gente. Casi no tiene nadie arriba. El Sarmiento se ríe y se adelanta. Porque el equipo mendocino ha rehusado casi a su mejor valor. A su carta de gol. Veremos si logra el milagro casi sin delantero de ganar un partido. Llegó Toledo. Cortó Garnier. Descargó para Albacete. La controla. Yúbalé. Oviedo para manejarla. Tomado por Brites Ojeda. Acá llegó Aguilar. Corre Oviedo. En el medio buscará Cuevas. Trastavilla. Oviedo pierde contra el cierre. Era Albacete. Se viene Caballero. Otro delantero. Sí, señor. Claro. Me parece que va a sacar a Ferradas. Sí. Del Bosco. Capuro, Guantar García. Si saca un defensor o un volante, hizo mal el cambio anterior. Caballero es más potente que Ferradas. Que hoy no anduvo bien. La maneja Garnier. La mete Delgado. Quiere Seruti. Cuevas. Sin embargo, se impone Agüiro. Intenta Longo. No puede. Yúbalé. La trae Brites Ojeda. Salió para Ferradas. Sierra González. Devuelve. Tucker. Quedó golpeado en el medio Toledo o es Brites Ojeda. Ninguno de los dos. Longo. En el conjunto mendocino. La saca de la cancha Oviedo. Está golpeado Sebastián Longo, Julián. Sí, señor. Y el que se iba a ir hasta acá era Ferradas. Veremos qué sucede con Longo. Ahí está la infracción. Que el árbitro no cobró. En el choque de Ubalé con Longo. Va a entrar Caballero. Se va a ir Ferradas seguramente, como decía Julián Fernández. Sí, señor. Se retira el número 7, Mauricio Ferradas. Será aplaudido, ovacionado por toda la gente de Sarmiento. El hombre nació aquí. Pasa a ser capitán Marcos Brites Ojeda. A la cancha el 17. Diego Caballero. Que sí, lo lo da. En Julián Ferradas se va ovacionado. No estuvo bien hoy. No anduvo bien. Y ahora Caballero será el único punta, más de punta, tras la salida de Piri Sálvez y de Ferradas. Recuerdo la final para el ascenso en el 2004 de Sarmiento en la cancha de colegiales en Munro. Que le permitió al verde jugar en la B nacional. Después volvió a perder la categoría. Y ascendió hace poco tiempo de la mano del Liffey para este torneo apasionante que vivimos en el fútbol para todos. Y aquella final la ganó Mario Rizzi como técnico, le ganó a Atlanta. Tenía a Zablich, a Mauro Amato. No recuerdo si seguía Ferradas en ese momento. Estaba Campodónico también. Sí, sí, sí. Ferradas estuvo aquí hasta la temporada 2004-2005. En el ascenso estuvo. Y Chuk. Ese día ascendió Sarmiento y descendió colegiales. Sí, señor. No, jugó la final Sarmiento. Ese día salió campeón. Es verdad, jugó la final. Con Atlanta. La corre Aguilar. El centro que termina en Ayala. Aquella final que terminó con incidentes en Villa Crespo. Lo de Mauro Amato. El corte de Mauro Amato en la cabeza, exactamente. La señora de la fotógrafa. Claro, sí, sí. Hay que decir también que Sarmiento, cada vez que ascendió al Nacional B, el primer año descendió. Esta vez, para decirla que no, está siendo un campañón con Lippi. Surge Garnier. La trae Yuvali. Organiza para el lateral izquierdo que es Fernando González. Otra vez con Yuvali. Adentro la pira de Cuevas. En la izquierda se esmera para recibirlo a Uvido. Otra vez con Yuvali. Va por la derecha Aguilar. Libre ante la ausencia de Longo. Va a chocarro en la zona. Entonces Albacete. Tocó a Aguilar para que después se desprenda e intente un suceso. Garnier colocó el centro. Ayala de esa manera será invulnerable. Sí. Le falta potencia. Sarmiento tuvo las mejores oportunidades en el primer tiempo. Donde Cuevas apareció bien, aunque malogró tres oportunidades. La maneja con buen ritmo. Caballero tocando para la posición de Pautazo. Quiere escaparse de Fernando González. Abajo los dos y es saque de meta para Ixchuk. En ese Sarmiento que ustedes también mencionaban, jugaba de lateral el Lali Raúl Godoy. Hombre que en este momento está mirando desde su pueblo en French en la transmisión. Y por supuesto a su ex equipo allí en el partido del 9 de julio. ¿Cuántos habitantes tiene French? French tiene muy pocos habitantes. No supera los 500. 600 habitantes aproximadamente. La trae Oviedo. Arrancando Ceruti. No puede Toledo. Corre con todo Garnier. Buscando un centro contra Renzo Vira. Logró el córner. Garnier. Y es para Sarmiento a los 23 de la parte final. Sarmiento va, va, va. Cada vez con menos balas. Independiente de Rivadavia de Mendoza. Se defiende. Se olvidó casi del arco Dichuk. Y aguanta el resultado. Quiere el empate ahora el equipo mendocino. Cuando hasta el primer tiempo quería ganarlo. Albaque jugando corto porque está liberado del área. Ceruti. Impacto para la llegada de Garnier. Salvó allá. Lo pegó en el palo. Lo primero. Dice Laverni que es saque de arco. Entonces pegó en el poste. El cabezazo de Garnier. Tiro de meta para Independiente Rivadavia de Mendoza. Tiene razón la Berni. No la toca. Saca la mano. Allá la da en el poste. Bien Laverni. Muy atento. Otro lo va a correr porque pone la mano. Allá la, pero después la saca. Viene el poste. Sarmiento es más. Pero cada vez tiene menos ideas. Cada vez más al centro. A buscar una cabeza salvadora. Levanta Allá para el conjunto mendocino. Bueno, que a esta altura mira el empate con cariño. Porque tiene 10 jugadores desde los 12. Este complemento por la expulsión de Franco Quiroga. Marcaba el Sarmiento. Delgado. La recupera Toledo. Abre con Renzo Vira. Va por la izquierda Albacete. También quiere ascender Caballero. Se cruza Tuquer. La recupera Caballero. Propone Independiente Rivadavia de Mendoza. Al arco Caballero. ¡Oh, Ixchuk! Es el arquero del verde de Junín. Un buen intento del Caballero. Del recién ingresado. Que el año pasado era titular. Perdió la titularidad ahora. Un buen remate y viene Ixchuk. Que hace rato no tenía actividad. Se viene Oviedo. La pierde contra Albacete. Gira el lateral. El rebote en Oviedo. Lateral de Antoza. Que le corresponde a Independiente Rivadavia de Mendoza. Tampoco Lippi ensaya ningún cambio, ¿no? Se va pasando el tiempo. Y el equipo de Sarmiento ataca solo porque es local. Porque quiere ganar. Pero le faltan ideas para destrabar una defensa que cada vez está más metida atrás como la mendocina. La saca Delgado para Tuquer. Van los centrales del equipo local. Buscando la punta del campeonato para compartirla con Olímpa. Hasta que juegue el Lobo de la Plata el lunes contra Crucero del Norte. En el bosque. Tuquer saliendo con Delgado. Nos presiona Independiente Rivadavia. La maneja Oviedo. Adentro Cuevas con Ceruti. Primero llega Yuvalet. Organiza marcado por Toledo. Habilita a Aguilar. Lo incluyó a Oviedo. Marca a Vera. Bien por Oviedo el rebote en Vera. Facilita la tarea de Josué Ayala. Se viene Lucas Nanía en cualquier momento. El otro día entró muy bien, ¿eh? Hizo todo bien en esos últimos 15, 20 minutos que jugó para Independiente. Frente a Merlo. No lo pudieron parar. Hoy no está en el banco el uruguayo Balsas para Independiente. No, señor. Infracción de Oviedo. Quedó enojado. Longo, tiro libre para la Lepra Mendozina. Todos se la agarran con Oviedo, ¿no? Sí, sí, la mayoría. Ahora Longo. Hay un manotazo. De Oviedo que juega bien. Qué zorrito, ¿eh? Ahí le metió un pioncito, ¿eh? Un cortito le metió bien. Compartieron la ciudad el año pasado en San Martín de Tucumán, Oviedo, en Atlético Longo. Sí, sí. Ahí las dos culpas. Ahí se tocaron, pero bueno. Pero Oviedo... Se cruzaron en más de un clásico, ¿eh? Claro. Pero Oviedo está en todas, ¿eh? Con esa carita, ¿eh? Muy identificado, sí. Yo no fui. Muy identificado con San Martín de Tucumán, Oviedo, a pesar de ser sanjuanino, que jugó también en San Martín de San Juan. Claro, con Quiroz. Exactamente. Pensé que era el tucumano. No, jugó mucho tiempo en San Martín, en el argentino, en la B nacional, pero es el nacido en San Juan. Futbolísticamente casi tucumano. Sí, sí. Podríamos decir que es casi un hijo adoptivo. Agota los cambios la lepra mendocina. Correcto. Último cambio en el equipo de Claudio del Bosco. Se retira el número 10, Sebastián Longo. A la cancha 16, Lucas Nanía. Del Bosco está un poco más joven, ¿no? Lo que es Lippi, que sigue con la camperita en los hombros, ¿no? Sigue, sigue, sí, sí. Firme su camperita. Pero después el cine es bastante informal y las zapatillas juveniles. Hay un contraste. ¿Cuántos años tienen? Lippi, ¿cuántos años tienen? Lippi tiene... Cinco décadas. No, no, no. ¿Sabés qué? Sí, 52, me dicen aquí. Igual, muchachos, lo de la campera debe responder. Habrá ganado varios partidos con la campera puesta. Hoy hace calor, se la cuelga. Bueno. Llegando Vido, lo toma Toledo. Pasó por afuera Aguilar. El cierre de Albacete que después quiere sacarla para la posición de Nanía. Primer contacto para él. Nanía marcado por Garnier. Existe Nanía que pasó por Huracán, si mal no recuerdo, y por San Martín de San Juan. Sí, señor, por Ferro también. Saca rápido Ceruti. Se dormía independiente con Albacete. Centro de Garnier. Falta de Albacete. Retrotrae la acción Laverni y lo amonesta el lateral izquierdo. Sí, señor. Tercera amonestado. ¿Hizo las inferiores en River, Mariano? Sí. No estoy equivocado. Después averiguamos. Se me queda la duda. Va Sarmiento por arriba. Ganó siempre de arriba. Vamos a ver qué pasa, Barri. Quiere ganar delgado en lo alto también. Espera Yuvalet. La monestó Albacete, Laverni recién. El tercero. Impacto de Oviedo o del sur de Olvaqui. Sarmiento quiere la punta del torneo para compartirla con Olimpo. Se defiende la lepra Mendozina. Impacto de Oviedo para Delgado. Acompaña a Tucker. Salta Garnier. Desviaba después Cuevas. Saque Iremita. Con la llegada de Delgado en última instancia para Independiente. La toca Delgado, pero no la puede meter en el ángulo. La quería meter allí. Casi de espalda. Van a ver cómo Delgado después de la baja Garnier la toca. Sobre Brite Sojeda y Laplota se va afuera. Sobre Renzo Vera. Va a sacar Ayala. Mañana a las 11 de la mañana Merlo recibe al Mirante Brown con esta formación, señor Barri. Arce, Bravo, Mena, Cepeda, Galeano, Pajón, Gironi, Lorefice, Menéndez, Rivas y Altamirano. La información del amigo Hugo Ney. Lo importante del equipo de Merlo que va a jugar finalmente es Tristan Suárez, ¿no? Claro. Un solo cambio, si mal no recuerdo. Entra Cepeda y sale Fund del equipo. Dos, dos. Y el arquero. Y Arce por Jordano. Exactamente. El pulsado Jordano. El pulsado, claro. La barra es que ha tolido. Aparece en la escena la niña. Descargó para Brite Sojeda. Viene con todo Albacete. Falló Aguilar. Adentro quiere Caballero. Centro para Caballero. Muy atento. Y Chucky, el arquero de Sarmiento. Sin dar rebote, bien. Para el centro. Por lo menos se aproxima. Después de mucho tiempo de aquel remate de Caballero en el equipo de Mendoza. La trae Oviedo para el conjunto de Junín. Abre con Fernando González. En el medio quiere Cuevas. También Ceruti. Pasa por la izquierda. El jugador Albacchi. El zurdo marcado por Walter García. Albacchi que insiste. Pica Garnier. En la marca está Agüiro. Lateral de Sarmiento. Nos sigue la familia Petraglia. Uno de los apellidos más repetidos en Junín. Todos fanáticos de Sarmiento. Desperdigados por varios lugares del país. ¿Qué va a hacer la verbi? ¿No me alcanza a pilotas? Un auxiliar. Tiene que estar pasando los carteles. Un comisario lo sacó como un sargento, ¿no? Pertenece a Independiente Rivadavia ese auxiliar. Sí, entiendo que sí. Sí, sí, de Independiente Rivadavia. Si no es el profe, pega en el poste. Sí, es el profe ahí. Lo vemos de cerca, sí señor. Enzo Estorani. Sacaba de banda a González. Respondrá a Ayala. Para el equipo de Mendoza. Empata sin goles con 10 jugadores por la expulsión de Quiroga en la parte final. Todo con mucha lentitud lo hace Ayala. Quiere el empate Independiente Rivadavia. Tantas veces hemos dicho que Del Bosco era un técnico ofensivo. Hoy quiere asegurarse el empate. Claro, después de una derrota hay que sumar, ¿no? Levanta Ayala. Responde Sarmiento desde la posición de Fernando González. En la izquierda del back y por el medio siempre Cuevas con Ceruti. Con Pipuriona no vamos a develar la identidad, ¿no? Pero un jugador de los que está acá hoy nos dijo, esto es muy fácil, muchachos. Hay que ganar de local y después de visitante a ver qué pasa. Entonces eso vas a pelear el campeonato, ¿no? Vamos a develar la identidad del jugador, pero la realidad. La doble inglesa, ¿no? Hay mucha razón. Los resultados le ganan al fútbol. Aguilar. Perdón, Carlitos. No voy a decir nada. Ganó Pautazo, el que sabe es usted. Llegando Caballero. Marca Ayúbalé. Caño del Caballero. Adentro quiere Pautazo. Caballero de nuevo. Sin embargo, lo acompaña y le gana sin falta Albaqui. Entró en el segundo tiempo. Recupera para el Alepra Mendozina Toledo. Sale con Brites Ojeda. La maneja después Agüero con Renzo Oveira. En la izquierda espera para dominarla Albacete. Insistida para el conjunto de Mendoza. Brites Ojeda abre con Walter García. Marcado por Albaqui. El pase beneficia a Nanía. Con el Brites Ojeda. Nanía de nuevo. García que libera. Nanía no puede. Albaqui contra él. En el medio quiere Caballero. La marca es de Garnier. Tocó Caballero para Brites Ojeda. Para mí el mejor de Independiente de Ribanavia. Sacará Sarmiento. ¿No estás de acuerdo, Osvaldo? Es el mejor, pero hoy jugó o no jugó bien. No tengo dudas que es el jugador más importante. El conductor del equipo. Pero hoy no jugó bien. Fue anulado. Entonces me enceguecí, me obnubilé con alguna maniobra. No, tiene. Con algún quite. No, algún quite, algún toque bueno. Pero hoy no jugó como él tiene que jugar. Eso estoy diciendo. Quizás un poco más retenido. Sobre todo con la expulsión de Quiroga. Sí, señor. La saca Garnier. Aparte en el medio campo, Sarmiento le ganó en esa lucha con fútbol y con actitud. El equipo con juninense. Delgado, González. Otra vez con Delgado. La recibe Tucker. 34 del segundo tiempo en Junín. Sarmiento ser independiente sirio. Tucker buscando un vértice para que llegue al Baki. No pudo. El zurdo lateral que va a tomar Walter García. ¿Por qué no se la dan a Ceruti? Como dice Isabela, dásela a Messi. Dásela a Ceruti. Hay que inventar ahí. Que no se resfríe. No se tomó por hombre en los cortes. Sacrificate por el que toma gozás. Por supuesto que Messi es un ejerterrestre, el superlativo. Pero la selección argentina me parece que está muy bien conformada en todos los aspectos. Se viene el Totti Lucas con cister en Sarmiento. ¿Qué tendrá en lo próximo el equipo local, Pipo? Tendrá al Mirante Brown de visitante y a Douglas Hay de pergamino aquí en este escenario. El clásico. Claro. Ceruti que la maneja, pasa por la derecha Aguilar. Lo pierde Danía, después se regace Danía. Tiro de esquina para el conjunto de Junín. Yo en los primeros 20 minutos de Argentina-Chile escuchaba. No pases, Campañano. Cuidado acá. Dásela a Messi. Pero bueno. Si tenía a Iguaina, a Virgo. A Messi y a Di María. Fueron 20 minutos. Muy buenos del equipo de Borges, nada más. No pasó por arriba en esos 20 minutos. Segunda modificación en Sarmiento. A la cancha con el 18. Lucas Consistre se retira con el 3. Fernando González, un delantero por un defensor Metelipi. Después vienen todos los jugadores. Con Di María, con el Kun. ¿Qué querés? Con Iguay. Reciende el Bosco se acercó y gritó que no se peleen en el área. Centro de Oviedo. Espera Delgado contra Vera. Cerca del punto del penal. A la izquierda va Tuker. También Cuevas. Arriba Delgado. Vera que se impone. Otra vez córner para el equipo de Junín. A pesar del reclamo de los hombres del conjunto visitante. Enseguida repasaremos los próximos rivales de Independiente. Antes el córner de Oviedo. Espera. Consistre por el área chica. Marcado por Albacete. Oviedo que la tira para Garnier. Sacará allá la que tendrá en lo próximo Independiente Rivadavia de Mendoza. Julián. Va a recibir a Boca Unidos y va a visitar a Huracán en la fecha 13. Ahora es Sarmiento el que va siempre. Pero que no aporta soluciones. Solo pelotazo. Solo alguna pelota parada. Se olvidó de Ceruti. Desapareció la joyita que tiene el equipo juninense. Y están jugando como quiere Independiente Rivadavia estos últimos minutos. Pelotazo. Dividir la pelota. Sin claridad. Y por eso cada vez se va formando más este empate. Levanta ya la para Independiente Rivadavia. La quiere. Viste Sarmiento. Acompaña el caballero. Marca Aguilar con su arquero y Chuk. Se viene Tucker. Va por la derecha Garnier. Adelante como siempre Ceruti Cuevas. Y ahora se añade con Sistre. Pica Ceruti. La mata marcado por Albacete. Ceruti que insiste. Se cruza. Pira pasó Ceruti a gran velocidad. Se le terminó la cancha. Saque de meta para allá en el conjunto mendocino entonces. ¿Quedó golpeado Vera, Julián? Sí, señor. Ya viene de un dolor anterior que no ingresó el cuerpo médico. Se levantó junto a la Berni hace unos 5 o 6 minutos. Ahora sí le dicen, quedate ahí que ahí vamos. Cada vez se juega menos, ¿no? Entre cada vez que pone la pelota una ceremonia de Yara. Ahora esto de Vera que exige, casi se desgarra Vera. Cuando se le iba a ser útil. Se está jugando poco en los últimos minutos, Pablo. Y se agotaron los cambios, muchachos. Recién le dijo algo de Bosco a Walter García. Terminála, no pases al ataque. ¿Qué fue lo que le reclamaba el entrenador? Le bajé la persiana, Pablo, en otras palabras. Ahí lo van a atender a Vera. ¿Ustedes nombraron recién a Messi? Parece que lo mandaron a llamar. Ya marcó dos al término del primer tiempo en Riazor con el Barça. Ante la Columnia. Sí, señor. Mañana puede ser papá. Claro. Creo que termina el partido y tiene un vuelo charter especial para llegar rápidamente a estar con su señora esposa. Sigue golpeado Vera que va a continuar porque no le quedan cambios a Independiente Rivadavia. Mientras dialoga el colaborador más cercano de Del Bosco con Walter García. ¿Cuántos minutos se expulsaron? A los 12. A los 12. Hasta ahí fue un partido. Ahora ya no es solamente Sarmiento que insiste, que quiere. Independiente de Mendoza ha rehusado a ganarlo. Sarmiento solo trata de manejar la pelota, aguanta que pase el tiempo, puso la pelota en el freezer. Y Sarmiento que ya no se le cae una idea para ganar el partido. Solo por convicción, por enjundia va a buscar un resultado, pero ya no sabe cómo entrarle al equipo Mendoza. Sarmiento, 38 del segundo tiempo en Junín. Sarmiento ser independiente en Sirio. Con este resultado, Olimpo lidera el torneo con 21 puntos. 19 para Gimnasia de la Plata y Sarmiento. Arriba, Benítez Ojida. Sale Tucker, es decir que hasta acá ascenderían el equipo de Bahía, el conjunto platense. Y este elenco de Junín, aunque faltan muchas fechas todavía. Van 11 a Pinas de la B Nacional. La saca Delgado. La maneja Oviedo. Abre para la subida de Garnier. Adentro consiste el pelado. Me falta para la Berni de Garnier. Contraataque de Toledo, dejó el lugar. Garnier, la izquierda, quiere manejar a Albacete. Con 10 independientes busca la hazaña. Toledo abre para Albacete. Por el medio, el caballero marcado por Delgado. Otra vez Toledo. Delgado propone, pero sin apurarse con Albacete. Lucas Nanía marca Tucker, despeja Garnier. Para mí otro de los mejores del partido con Delgado. Marcó Vira, contesta después Agüero para Independiente Rivalavia. Recupera. Albacque el zurdo se viene tomado por Benítez Ojeda. Albacque al arco. Ayala la embolsó. Buena, buena del chico que jugó en el Palmeiras. Albacque, el remate de derecha. Sorprendiendo muy bien Joshua Ayala. Ha sido figura en el equipo mendoncino. Ahí está el remate a Chica. Viene el arquero, el caballero rojo. Nanía está jugando atrás que de Albacete por momentos. Es una cosa increíble. Un doble tres ahí. Abre para la Lipra. Brites Ojeda llegando con bautazo de borde a borde para Lucas Nanía. Quedó corto, por eso robó Garnier. Salió para Oviedo. En el medio quiere Cuivas. En la izquierda espera Ceruti. Con cister detrás. Solo por la derecha Garnier. Nanía le da lugar al mediocampista. Del equipo de Junín, Oviedo. Tenemos 40 del segundo tiempo. Con el marcador cero a cero. La trae Aguilar. Intenta contra la marca de pautazo. Aguilar que insiste. La controla. Albacque. Se viene contra Toledo. Por afuera quiere Ceruti. Que perdió algo de efervescencia. Perdió ese ritmo descomunal de la parte inicial. Subiendo Cuevas. Pierde contra Renzo Vira. Ahora la saca el capitán de Independiente Rivadavia. Abriste Sojida. Se las va a ingeniar Caballero. Marcado por Tucker. Pelea al delantero. Le gana el central. Refuerza la marca Garnier. Se incorpora Aguilar. La gente reconoce a Garnier en Sarmiento. Acá llegó Oviedo. La busca Albacque. Levanta Oviedo. Cierra Walter García. El rebote para la subida de Consistre. Tocando para Aguilar. Aparece en la escena Garnier. Llegará Albacete. Saque de banda para Independiente Rivadavia. En 41.20 del segundo tiempo. El lunes es Gimnasia. Que quiere mantener la punta del campeonato. Recibe a Crucero del Norte. Con Monetti. Oreja. Barzotini. Blengio. Lich. Cabrera. Pouso. Musis. Nacho Fernández. El hombre de Dudiniac. Quiroga. Y Pereira. La información de Kevin Ternavasio. Juega Musis. Entra Musis. Entra Musis. Sí, señor. Leciba el zurdo Albacque. Musis que debutó en Jujuy. Frente a Gimnasia la temporada pasada. Fíjate que Gimnasia llega a jugar con 14, 15 jugadores. Un cambio, dos, después nada. Siempre el mismo equipo. Sí, los 11 habituales. Más Fernández Silva. Claro. Peralta que ya no está en la consideración. Por lo menos desde el arranque. Musis estuvo en penitencia después que lo expulsaron con Atlético Tucumán. Pero volvió rápidamente. En los efectos se estaba otra vez. La suspensión más un partido más. Albacque y el centro. Quiere Cuevas también. Y Ubalé. Arriba Yala con los puños. El arquero se presentó y ganó. Contraataque de la Nia. Tocó para la llegada de Caballero. Vuelve con todo. Albacque va como libro circunstancial. Oviedo, Caballero. El que lo detiene de manera espectacular es Aguilar. Cerrando los caminos de Independiente Rivalavia. Y después descarga para que arranque. Sarmiento buscando la victoria con Ceruti. La adelantó y pasó contra Albacete. Centro de Ceruti para Cueva. Devuelve Agüero. Y la corre Caballero. Final dramático. Y abierto en Junín. Un rayo recién Ceruti como le ganó a Vera. Cano Delgado llegó para Garnier. Propone contra Pautazo. La descargó de punta para que remate Albacque. Se anima o no. Tocó para Consistre de espaldas. Busca el penal. Mira, lo detiene. Y sale con Caballero. En el medio picará la Nia. La pide cerca. Brites Ojeda. El conductor en este momento del partido para la Lepra Mendocina. Walter García pierde contra Vido. Se complica la vida Agüero. Recupera Cuevas adentro. Va Consistre para buscar la victoria en el final. Cuevas. Falta de Walter García. ¿Qué será? A ver, a ver, a ver. Amonestado. Sí, señor, el cuarto. Había tanta gente. Es clara la falta. Y ven la amarilla de la Verdi. Que se confundieron. Había tantos jugadores de Independiente Arriba. Que no salió casi nadie. Salvo Caballero. Estaban todos metidos ahí. La perdieron. Y miraron lo que logró Sarmiento. En el final, un tiro libre. Que puede entrar ni a riesgo para el Caballero Rojo. Giere la punta del torneo Sarmiento. Centro de Oviedo. Está Cuevas. El gladiador del partido. Delgado que quiere ganarlo también de arriba. El número 6 de Sarmiento. Acompaña a Tucker. Prepara el remate Oviedo. 44. Se van a cumplir de la parte final. ¿Al arco o centro? Osvaldo. Centro. Hay poco recorrido. Pero intentará eso Oviedo. Oviedo al arco. Alto y desviado. Sacará el seala para Independiente. Me sorprendió, ¿eh? Pensé que tiraba centro. Porque ganaron de arriba siempre Tucker, Delgado, Cuevas. Bajó tarde la pelota del remate de Oviedo. Fue una buena chance. Fíjate que puso dos hombres en la barrera. Pensaban que venía el centro también. Cuatro más se van a jugar. Respone Ayala para la lepra Mendocina. Yo soy crítico de la Berni. Hoy ha dirigido muy bien. Arriba el zurdo. Ayala para buscar a Brites Ojeda. Con 10 independientes desde los 12 de la parte final por la expulsión de Franco Quiroga. No puede superarlo, sin embargo Sarmiento. Pero va con Albaqui. Supera ahora sí a Pautazo. Adentro quiere jugar la Cuevas. Caño de Albaqui frente a Walter García que está amonestado. Lo doblega Pautazo. Revienta a Guiro. La recupera para Sarmiento. Aguilar. Perdió contra Ananía. Caballero descarga para Ananía. Abre en dirección de Brites Ojeda. Abajo Aguilar. Lateral de Independiente. Tuvo que cambiar de posición por la salida de Fernández. Fue a jugar de lateral por izquierda. Se complica un poco en los perfiles. Buenas intenciones de Albaqui y Barri. Juega bien este chico. Y sabés que antes del partido me decían es muy parecido a Ceruti. Sí, sí, un poquito más atrás. Un poquito más de volante, ¿no? Es verdad, arranca dos atrás. Ceruti más en punta. Pero todos los dos son dos joyitas que tiene Sarmiento. Recibe Pautazo. Pierde contra Consistre. Intenta Walter García el rebote en Albaqui. Mano dice Laverni. Y le pertenece Independiente Rivadavia en 45-30 del segundo tiempo. Hace rato de los dos en el segundo tiempo que tiene una lapicera del Bosco para firmar el empate. En el medio, Caballero. La mete Walter García fuerte para Caballero. Saltó. Y se la obsequió a Aichuk. Rápido para la subida de Tucker. Va a la derecha Garnier. Aparece en la escena Oviedo. Adelante corre Consistre. Acompaña Cuevas. En la derecha quiere jugarla. Garnier. Albacete abajo. No hay mano para Laverni. Robó el de Independiente Rivadavia. Entonces Albacete para llegar con Nanía. Corta y vale. Lateral que le corresponde a Sarmiento. Este es Tucker. Oviedo la trae. Bueno, la banda que trajo Independiente Rivadavia a Junín. Ahí está la orquesta de fondo. Cada uno trajo una bandera. Sí. Oviedo que arranca. Ser útil después. Oviedo contra Vera. Coloca el centro. Todavía no se cae. Solo Oviedo y es Aker. Y meta para Ayala. En el cierre del partido. Te decía que no hay tanta gente. Pero hay muchas banderas. Cada uno vino una bandera o dos. Porque algunos traen las de los que no pueden venir. Claro, seguro. Ahí están los hinchas de Independiente Rivadavia que están alentando este empate que está consiguiendo el equipo mendocino. Y se mantiene cerca de la punta. Me encanta el Gargantini. Ese estadio que parece europeo con las tribunas pegadas. Lindo estadio. A los arcos. Remodelado, lindo. Y bien enclavado ahí en el comienzo del Parque San Martín. Sí. Sacando a Ayala. Frontal la pide Caballero. Aparte nos atiende muy bien cada vez que vamos a Mendoza. Marcaba Aguilar. Salía Walter García. Aguilar de nuevo. Yubalé que retrasa el balón para la llegada de Delgado. Acompaña a Tucker. Aparece en la escena Yamil Garnier. Profundo para Consistre. De espaldas Cuevas la regaló para Toledo. Despeja Renzo Vira buscando la posición de Nanía. Se cruza Tucker. Se queda el arquero Ixchuk. Revienta a Tucker. Saque de banda para la lepra Mendozina en el cierre. Que no es tal porque Albacete prefiere jugarla. Con Brita Sojida. Llegó para Toledo. Lo custodia Consistre. No puede Oviedo. Marca Garnier. Lateral de Sarmiento. No, independiente. Dice la Berni. Semana de historia en Junín. 0 a 0. Este Sarmiento. E independiente rival de Gran Mendoza. Olimpo lidera el torneo con 21. Dos menos para el Lobo de la Plata y para Sarmiento. 18 puntos. Reúnen Crucero del Norte. E independiente. Rival de Gran Mendoza. 17. Gimnasia de Jujuy. Se quedó Banfield con 16. Y un partido menos. Sí, señor. Espera Cuevas. Despeja para la lepra Mendozina. Agüero. Recupera el zurdo Albacqui. Le queda esta chance a Sarmiento en Jurín. Albacqui tomado por Toledo. Pasó Albacqui. No hay infracción. Albacqui que la recupera. La conservó para la llegada de Yuvalet. Valaria. Ceruti. Marcado por Albacete. Insiste Ceruti. No hay falta de Albacete. Segundos finales. Pelea Albacqui. Pierde contra la marca de Agüero. Después mete para sacar la Pautazo cuando quería. Yuvalet. Acá está hecho. Que no puede complicarse contra el Caballero. Aguilar. Mírala ahora la Berni. Se le empate. Aunque de queda ahí está Pautazo. Caballero después. Engancha Pautazo. Caballero. El desvío. Delgado. Y es el final. La figura del partido. Dani Delgado. De Sarmiento. En Junín. Sarmiento cero. Independiente. Rival de Gran Mendoza cero. El empate lo deja mejor parado al equipo de Mendoza que jugó con 10 durante más de media hora. Fue para Sarmiento. Era para Sarmiento. Independiente. Rival de Gran Mendoza. Jugó hasta los 10. Que quedó con 10 hombres. Después aguantó el empate. Se lleva el empate. Aplausos también para Sarmiento que jugó un buen partido. Nos despedimos. Gracias, Osvaldo Guerra, Julián Fernández y Pipo Uriona. Abrazo grande. Un gran trabajo. Quédense en el Fútbol para Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!